Conducir en este estado, dividir a dos Conducir en este estado, dividir a dos Alivia mis temores sin tu actuaridad Y adiós a los rencores que nunca se van Conducir en este estado, dividir a dos Conducir en este estado, dividir a dos Y dividir a dos Laura, de tu piel, te asimilaré Aunque no esté muy bien, hasta el final Y vivís muy bien Laura, de tu piel, te asimilaré Aunque no esté muy bien, hasta el final Hasta el final Y dividir a dos Laura, de tu piel, te asimilaré Aunque no esté muy bien, hasta el final Y vivís muy bien Laura, de tu piel, te asimilaré Aunque no esté muy bien, hasta el final 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 Hasta el final